hola amigos como estan yo soy victoria vincensi y bienvenidos a un nuevo video amigos como estan espero que se encuentren super que bien me estoy haciendo la pregunta y me estoy dando la respuesta que cosas no que cosas pero bueno amigos el video de hoy va a estar diferente y ya saben hay que darle un descanso a las bromas yo se que por ahi me han dicho que a mi me conoce un compañero de bromas pero ya hay que darle un descanso hoy voy a hacer un video super diferente el cual voy a hacer imitando los bailes de sentencia de tiktok si como lo deyes tiktok es chistoso porque yo bailando es que yo tengo dos dos piernas izquierdas y aqui una pequeña anécdota es que a mi mundo los asocian asi como como bailas y como se hace feria y asi como muy bien asi en cambio yo no yo lo que pienso es en comida en comida amigos y es que les cuento que para yo solo no hacer ridicula me voy a traer un acompañante y ustedes ya la han visto porque ha salido en dos de mi video y como se hace feria 3 asi que ustedes ya se me lo imaginan la voy a traer la voy a traer porque aqui en el canal hacemos magia hay harta magia hay harta magia hay harta magia hay harta magia y luego la voy a traer en 3 ah 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 aqui está listo acompañante que me va a ayudar a hacer los tistos los tistos Tistos, tistos, tistos María una pregunta, ya que estamos aquí, ya que te tengo aquí Quisiera preguntarte que hiciste con los condones que te dimos Yo lo sé, tú dime Me olvidó, que lo dejamos aquí o acá Por aquí hay que salir, así que vayan a ver ¿Qué hiciste? No puedo argumentar nada ante esa lógica No, pero de manera educativa Obviamente O sea, un bananito Bueno, y es que te he traído porque vamos a imitar unos videos de TikTok, los más virales O sea, yo voy a hacer como el Raúl Contreras 2.0 y te vas a hacer como la Domelipa, ya Domelipa 2.3 Bueno amigos, y el primer video que vamos a imitar va a ser este Bueno amigos, una disculpa ante todo porque además ya escucharon este ruido Pues ya saben, para evitar derechos de TikTok o copyright Entonces, no puedo ver ese sonido Bueno, entonces vamos a pegarnos con una ensayadita A ver como nos sale la primera A ver A ver El primer ensayo fue un fracaso, así que vamos con el segundo A ver como nos sale Así que Una, dos y tres Ahí estuvo, pero ya vamos a intentarlo Este va a ser el resultado final Headshot 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 Y como vieron amigos, ese fue el resultado, sumo fe y total, lo que no podemos imitar es un paso muy difícil para nosotros, pero está muy 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 duro. El siguiente TikTok le voy a imitar, este es el último, porque esto está haciendo un caos total, es pareja del año, ya saben, quiero imitar este TikTok a ver como sale. Bueno amigos, hasta aquí fue el video de hoy, si el video te gustó, ya sabes, me puedes ayudar con tu super like, así mismo, este, suscribiéndote y activar la campanita de notificación. Y sobre todo, y lo más importante es de compartir, no te olvides de compartir este video en tu red social para que más personas lo vean, ya saben. Y ya sé, fracaso total, no somos tiktokers, decimos lo que podemos y eso, pero eso es todo bueno, así que al poco te reíste. Así que bueno, si algún tiktok que te quiera colaborar conmigo por ahí, bienvenido sea, y bueno, aunque lo dudo, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Este, y eso es todo, amigos, y es que también hay que celebrar porque ya llegamos a de 400 suscriptores. ¡Suscríbete al canal!